Y vamos a ver qué tenemos en la agenda nacional del día de hoy. Alberto Fernández y una confusa política internacional. No se entiende bien cuál es el derrotero, digamos, que lleva políticamente en materia internacional a Alberto Fernández. Porque se enfrentó con Trump, tuvo algunas palabras, ¿no es cierto?, bastante descomedidas y Donald Trump es ni más ni menos que el principal acreedor de la República Argentina. Si se quiere, le vamos a tener que tocar la puerta para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y habló, cuando habló de los golpes militares, volvemos a la época setentista, hace mucho tiempo que no pasaba esto, una dura crítica a Donald Trump, que es acertada sin duda. Sin duda, ¿no es cierto? O sea, Donald Trump es un elefante en un brazar políticamente, pero la realidad es que lo necesitamos. Entonces, muchas veces los avastares de la política son... La diplomacia se lleva a otros lugares. Algo que no está caracterizando por estos lados a Alberto Fernández. Con Bolsonaro, las peleas son cada vez más destempladas, lamentablemente, y Bolsonaro va tomando acciones complicadas. Ahora está negociando con China algo de libre comercio que posiblemente se tenga que ir del Mercosur. A su vez, también cerró contrato por 750 mil toneladas de trigo con Estados Unidos fuera del Mercosur y complicando a la República Argentina. Bueno, esta escalada es cada vez más complicada. Ahora se complica con... Acá hemos hablado de los dos grandotes del barrio, digamos. Ahora se complica con Uruguay. ¿Por qué? Porque dijo que va a ir a Uruguay antes de las elecciones del día 24. Lo vaya a visitar, ¿no es cierto?, al candidato. La realidad es que todo indica que estaría perdiendo, ¿sí? Todo daría la sensación que está perdiendo el nacionalismo. Bueno, sin embargo, va a ir a visitarlo en esto. Ya hubo, de parte de la calle POU, una advertencia que le parece un despropósito la visita del candidato que se meta en las cuestiones internas, digamos, en el marco electoral. Pero bueno, parece ser que este es el tema. Claro, la cercanía con el grupo de Pueblo, un grupo donde usted analiza a todos los integrantes, ninguno tiene ningún tipo de compromiso, que sí lo tiene el presidente electo argentino. Pero bueno, este tema de las relaciones internacionales deja mucha confusión y está abriendo demasiadas heridas, digamos, en este tema. Vamos a ver cómo nos reacomodamos después del 10 de diciembre. Propuestas de ADEVA para sustituir la quita del IVA en los alimentos. Bueno, a fin de año termina, ¿no es cierto?, esto que se había dado, que era la quita del IVA en algunos productos de la canasta básica. Estamos hablando de los productos alimenticios, ¿sí? Este tema, claro, cuando vuelvan a cargar un 21% más de impuestos agregados, va a haber un impacto en la gente. ¿Qué es lo que propone ADEVA? ADEVA es la agrupación, ¿no es cierto?, de Banco de la República Argentina, la Asociación de Banco de la República Argentina, propone sustituir esta disminución por una aplicación directa de esos montos en la tarjeta de la persona que esté comprando. ¿Qué quiere decir? Que va a volver a costar todo más, pero hay gente que no necesita este descuento, pero hay otro que le es absolutamente indispensable. Entonces, en vez de subsidiar de esta manera, no pagando el IVA ninguno de los productos de esta canasta, no lo va a pagar al IVA aquella persona que tenga esta tarjeta y que se subsidie. Usted es un destinatario de una asignación universal por hijo, cuando compre le acreditan el monto del IVA en su tarjeta para que siga disponiendo de la plata, que tiene un doble efecto. Por un lado tiene un efecto fiscal, porque va a dejar de subsidiar a aquellos sectores más acomodados que pueden pagar el IVA tranquilamente, va a los sectores más bajos, pero a su vez también tiene un efecto fiscal, ¿por qué? Porque el que compra va a exigir la factura, porque si no, no viene esta acreditación, viene de la mano los dos conceptos. Entonces, aquellos comerciantes que no facturan van a sufrir el esquema y de esta manera también está blanqueando un poco la economía. ¿Qué efecto ha tenido esto? Va a ser seguramente investigado por la gestión que viene, me parece que no es algo que por ahí lo tenga que ver la gestión actual, pero hay que ver cómo lo definen. Si tenemos que movilizar contra Alberto Fernández lo haremos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo este señor, Juan Grabois. Así fueron a la reunión oficial, digamos, ¿no es cierto?, con Alberto Fernández, fueron recibidos conjuntamente con otra gente de agrupaciones sociales, estuvo Pérsico, de Barrio de Pietro, Valderete, estuvo también el presidente del Episcopado, Jorge Lugones, de la Pastoral Social del Episcopado, Jorge Lugones, y en este marco, digamos, de una reunión de camaradería amena, donde hubo compromisos, donde van a formar parte las organizaciones sociales, de los niveles de decisión, hubo algunos compromisos previos, pero Juan Grabois fue muy tajante con algunas cosas, ¿sí? No vamos a ser meros aplaudidores, y si tenemos que salir a la calle para hacerte sentir el efecto, lo vamos a hacer. Juan Grabois vuelve a estar de nuevo, ¿no?, en los titulares de este tema, saliéndose un poco de la marcha. Pero bueno, cuando uno cree que tiene más poder que el poder tiene, termina hablando de este tipo de cosas. Juan Grabois, de nuevo, vuelve a estar en los titulares por estas opiniones tan destempladas.